Esta canción es de un muy grande compositor de temas, de grupos famosos como lo que es Vandaro y Oven Bon y pues este, gracias a que se me publicició, se me ha haciendo muy bien, muy buen trabajo y me han acercado a las personas, la verdad ¿Contáles un poquito donde le pueden contactar? ¿En qué? ¿Website? ¿Facebook? Ahí está mi página, es gersoncamacho.com y en todas las páginas sociales también hay Facebook también, la chica te puede contactar ahí, porque está buscando una vez Pero, y tal, las chicas van a encontrar a Carson Camacho ¿Cuál va a ser tu próximo? ¿Mierto? Ahorita estoy en promoción, estoy promocionando y estamos preparando mi nuevo material que por ahí próximamente también ya viene a la venta, estamos preparando un nuevo video y promoción, estamos en pláticas con la compañía de izquierda para ver cuál va a ser el tema para lanzarlo a esta promoción Impresionante, ¿Desde qué hora empezaste a cantarte? ¿Eres chiquitito? Desde que tenía 15 años Nice ¿Y qué fue que te empujó a decir que tenés que lanzarte a la estrella Dome? Las muchachas yo creo que íbamos y les llevamos serenatos con mis camaradas y salían y pues ahí yo creo que esa fue una motivación para hacer... Igual el estilo de Romeo y Julieta ¿Quién es el que vas a venir a la noche más donde estaba cantando? Así es Pues ahí cantábamos con la guitarra, así como me fui descubriendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!